Le quiero dar la más cordial bienvenida a este gran hombre, gran ser humano y a esta mezcla de todos esos todos, a este gran artista, todo un artista Diego Verdaguer que nos presenta su corazón bambino y lo recibimos con un fuerte aplauso esta noche que es la gran noche con ustedes Diego Verdaguer Diego Verdaguer Si muy pronto, si jamás, tú de mí te acordarás, yo te espero siempre a ti Pero cuando, 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 cuando te decidas a venir, yo por fin seré feliz A tu lado soñar es mi dulce ilusión y poderte entregar alma, vida y corazón Cuando, 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 cuando te doy, yo por fin seré feliz A tu lado soñar es mi dulce ilusión Y poderte entregar alma, vida y corazón Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Y si vienes ya será Para no dejarme más Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Y si vienes ya será Para no dejarme más Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo Wanda, wanda Wanda, wanda Dime cuándo ¡Suscríbete al canal!